...ni ninguno de esos tienen la capacidad de decir vamos a poner un millón de dólares en el desarrollo de nuevas baterías. Ayer creo que Ford y Volkswagen anunciaron que se van a unir. Correcto. Entonces como dije, wow, o sea, ni uno solo que lleva tanto tiempo en la industria puede ir directo con Tesla y ahora, bueno, así ayer, bueno, se van a unir. ¿Y dónde estaba Tesla 10 años atrás? Creando autos. Bueno, no existía. Entonces, ¿quién iba a decir que la empresa automotriz iba a dar una disrupción de esa forma? ¿Saben que Tesla modelo 3 es el mid-size car de más venta en los Estados Unidos? Increíble, ¿verdad? Pero, ok, está bien, pues, pasamos ese hurdle, ¿no? Ya tenemos la justificación, tenemos el dinero, el presupuesto. ¿Cómo vamos a lograr que nuestro CEO y nuestra organización tengan una visión clara? Ok, vamos a hablar un poquito de visión clara, pero si no tenemos la visión clara desde un principio y no hay una visión que sea, pues, contundente y una visión laser focus, como decimos nosotros, no va a valer de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!